Para la búsqueda de información en la plataforma CEDIM, entramos a Servicios del Estado y luego al Centro Documental de Información Municipal CEDIM. En esta plataforma encontramos la búsqueda en general y búsqueda departamental y municipal. Aquí los estudiantes podrán encontrar información de los documentos de gestión de departamentos y municipios. Vamos a búsqueda departamental y municipal. Vamos a un municipio, ejemplo, Amazonas, para el municipio de Leticia. Y ahí nos arroja para este municipio 28 resultados, donde podemos encontrar el plan de corrupción del 2014, el plan de acción de la Secretaría de Leticia Amazonas, entre otros. Adicionalmente, dentro de la misma plataforma vamos a Publicaciones en línea, donde encontraremos las bases de datos gratuitas por suscripción con las que cuenta la universidad. Por ejemplo, podemos ir a ProQuest, en la cual podemos buscar información de documentos en revistas indexadas en Latinoamérica. Podemos digitar, por ejemplo, políticas públicas. Le damos Enter o Buscar. Para este caso, nos arrojó 20 documentos. Le damos clic al primero, Administración, Estado de Administración Pública. Aquí nos da la posibilidad de hacer descarga PDF. Y también nos da la posibilidad de mirar la forma de citación. De la misma manera con las demás bases de datos. Listo.